Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí de nuevo en la aventura de Grand Theft Auto 5 del gatito Tom. ¿Y qué vemos aquí? ¡Es el increíble hall! ¡Está paseando por las calles de Grand Theft Auto 5! ¿Qué le pasará? ¿Y dónde estará Tom? ¿Qué ha pasado? ¡Hull tiene problemas! ¡No! ¡Ese individuo ha golpeado a Hull! ¡Madre mía, cómo se enfade! ¡Le va a acabar con él! Vemos que Hull está actuando demasiado bien. ¡Cállate! ¡Está la va a pegar! ¡Ah! ¡Le va a pegar! ¡No! ¡Ahí está Tom! ¡Hull está peleando con ese hombre! ¡No, Tom! ¡No hagas eso! ¡Le va a quitar el coche a Hulk! ¡Va a cajer el coche de los aventos! ¡Tú, ¿qué haces? ¡No! ¡No! ¡Le ha quitado el coche! ¡Le ha quitado el coche a Hulk! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo lo pillan! ¡Tú lo van a despojar! ¡Madre mía! ¡Ha cogido el coche de Hulk! ¡Cuidado, Tom! ¡Madre mía! ¡¿Pero qué estás haciendo, Tom? ¡Y ahora para encima me persegue ya la policía, chicos! ¡Estamos en el auto enzabado de los avelles! ¡Ya que estamos liando, chicos! ¡¿Qué haces, Tom? ¡No! ¡Cuidado! ¡Has atropellado, inocentes! ¡Vamos, Tom! ¡Y ya viene la policía! ¡Cuidado! ¡Vaya conchazo, chicos! ¡Vaya conchazo que se gasta Hulk! ¡No! ¡Ya llevo sangre! ¡Llevo sangre, chicos! ¡La huella ya va dejando esta huella! ¡Pero vaya conchazo que tengo, Dios mío! ¡A la Tom! ¡Si es que no sabes conducir! ¡Dale, calla! ¡Dale, calla! ¡Ah! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ahí está la policía, chicos! ¡Ya viene la Pumbi! ¡Vamos! ¿Dónde hay que escapar? ¡Hay que escapar! ¡Eres un gato fugitivo! ¡Ah! ¡Me están disparando! ¡Ya me están disparando! ¡Ten cuidado, Tom! ¡Escapa! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado! ¡Pero qué haces, Tom! ¡Mira! ¡No hay manera! ¡Ahí está la palma! ¡Yo me he acabado! ¡Dios mío! ¡Bájate, Tom! ¡Bájate de coche, Tom! ¡Vete a por ellos! ¡Rompeale! ¡Para! ¡Sí, papá! ¡Uy, Dios mío! ¡Venga! ¡Me han metido a Poli! ¡Este coche es mío! ¡Rompeale, rompeale! ¡Aquí la ley son yo! ¡Respeta a los gatos, policía! ¡Venga, Tom! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Poja el coche de Poli y nos vamos! ¡Madre mía! ¡Vaya niña! ¡Ha sido un auténtico fugitivo! ¡Ya ganaste por dos cinco! ¡Quieren acabar con el ganito, Tom! ¡No van a poder conseguirlo! ¡Vamos a ayudarle a escapar! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver si podemos escapar de la policía! ¡Ya tenemos tres estrellas! ¡No! ¡No ganaste! ¡Me he caído de fuego! ¡No, Dios mío, Tom! ¡Necesito otro coche, chicos! ¡Necesito otro coche! ¡Escapa, Tom! ¡Escapa! ¡Necesito un coche! ¡Necesito un coche! ¡Ay, ay, ay! ¡Este mismo! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Colpe! ¡Colpe, Tom! ¡Fuera! ¡Me están disparando, Dios mío! ¡Sinpe a fuerza! ¡Ven aquí, que te voy a dar una buena tuta! ¡Vuelve! ¡Te cojo el coche! ¡Te cojo el coche y te golpeo! ¡Aaah! ¡¿Qué haces, Tom? ¡Te he vuelto loco! ¡Va en dirección contraria! ¡No! ¡Por ahí, no! ¡No! ¡No te da vuelta! ¡No te da vuelta, Tom! ¡Por ahí estoy en escapatoria! ¡Vaya liada! ¡Vaya liada! ¡Vaya liada! ¡Ya están los helicópteros también persiguiendo! ¡Petada! ¡Para la patrulla! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya liada, chicos! ¡Vaya liada! ¡Y el coche ya lo tengo hecho también! ¡Ahora que tengo que cambiar el coche! ¡Un nuevo coche! ¡Cogeré a este! ¡No me toco! ¡Quita, señora! ¡Este coche es mío! ¡Qué guapa la foto, eh! ¡Aquí puedo escapar, chicos! ¡No me verán! ¡Voy a tener que cambiar de huevo del coche! ¡Me siguen persiguiendo, chicos! ¡Ahí está la poli! ¡Ahí está la poli de nuevo! ¡Hay que escapar, chicos! ¡Hay que escapar! ¡Vamos, Tom! ¡Y para encima también me persigue! ¡Joy! ¡Madre mía, la que va liada! ¡A ver si sigue con vida, Gatito! ¡A la vuelta, Tom! ¡A la vuelta! ¡Necesitamos hacer un cambio de coche, chicos! ¡Necesitamos hacer un cambio de coche! ¡Llevo a la policía pegada al culo! ¡No me puedo librar de ellos! ¡No! ¡No! ¡Hay un coche de policía! ¡Túrate, Tom! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hay que ir a escapar! ¡Hay que coger ese coche! ¡Tolpeale, Tom! ¡Tolpeale! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Tom! ¡Vámonos! ¡No te quedes ahí, Tom! ¡No te quedes ahí! ¡Escapa! ¡Coge el coche! ¡Coge la poli de la policía! ¡Qué chula! ¡Qué chula, Tom! ¡Vámonos! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí voy a poder escapar, chicos! ¡Qué grande eres, Tom! ¡Me has quitado la fulgoreta de la policía! ¡Espero que os haya gustado mucho este nuevo anécoto de Grand Theft Auto 5! ¡Y nos vemos aquí, en Capgeprice! ¡En nuevos capítulos! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay ¡Suscríbete, déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!